Hola amigas y amigos, en este momento estamos aquí con nuestra cosecha de maíz y le hemos echado cuentas a lo que hemos invertido y más o menos lo que se debe de ganar en una cosecha de maíz. Gastamos dos días sembrando el maíz, después un día limpiando el maíz, echándole tierra y echando el abono. En los dos días limpiando son 50 mil pesos colombianos, 12 dólares. Otro día en la limpia y abonando y echándole tierra son 12 dólares también, sin contar con la comida. Ahora cosechándolo echamos medio día, entre los dos lo que indica que es un jornal, 30 mil pesos, equivale a 8 dólares. Ahora nos toca desgranar el maíz, que serían otros 100 mil pesos, unos 24 dólares. Y nos toca entregar el maíz así, en esta calidad, bien descogido, sin nada de granos malos. Entonces, amigas y amigos, hasta ahora van 230 mil pesos colombianos, lo que indica que son 56 dólares. sin contar con la comida, mis amigas y amigos, no se justifica para la inversión que hemos hecho, porque el maíz tendría que más o menos venderse esta cosecha en unos 400 mil pesos, que son 100 dólares. Y... 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 Y...